Después de tanto tiempo de querernos tanto Me dices que lo sientes y te me vas llorando Que tu amor no es lo mismo y ahora te arrepientes Yo sé que aún me quieres y eso me está matando Dime lo que quieras pero ten presente Que mejor morir si vas a estar ausente Si amarte es un pecado que sea mi condena Tratas de cambiarle historia en dos segundos Pero tengo claro tu y yo somos uno Y ahora dices que ya no me quieres Que es mentira, que es mentira Tu sabes bien que no es así Y ahora dices que no eres feliz Si tu no puedes vivir sin mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!